¿Cuáles son los tipos de hosting? Existen diferentes alojamientos web para adaptarse a cualquier proyecto online. El hosting compartido es la opción preferida para la creación de páginas web y blogs personales. Arsis ofrece diferentes planes con distintas capacidades de espacio, cuentas de correo, dominios personalizados y otros recursos para que puedas elegir el plan que mejor se adapte a tu proyecto online. El hosting WordPress es una solución especializada para sitios creados en WordPress. Este CMS ofrece diversas plantillas y plugins que facilitan la creación de páginas web y tiendas online. En Arsis nos encargamos de la instalación de tu hosting WordPress. El hosting para resellers permite crear planes de hosting con tu marca y ajustar los recursos según las necesidades. Es ideal para revendedores que deseen controlar su consumo y recursos desde un único lugar, además de tener una gestión unificada de todas sus páginas web y las de sus clientes. ¿Quieres un hosting de calidad para tu web? Nuestros expertos te ayudan a encontrar el mejor hosting para tu proyecto. Arsis. La tecnología cercana.